Hola gachillos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bien. Pongo en los comentarios que yo también quiero saber cómo están, cómo pasó la semana, ¿tudo bien? Pongo ahí también. Entonces, en el video de hoy, yo voy a reaccionar a nada más y a nada menos que nuestro queridito Pedrito también con la canción Conejo Blas de la película Los Tres Huastecos. Ya reaccioné a una otra canción de esta película y ya la vi también porque pusieron, porque yo dije que era, ah, estaba haciendo dos personajes, pero son tres y vi la película, está buenísima, muy, muy, muy chistosa, demasiado chistosa, con la niña, ¿no? Que está cantando para la niña, el papá de la niña, que es Pedrito también, y él hace de padre, policía y como si fuera como un ladrón, pero no es, no sé cómo nomear este otro personaje, pero los tres están muy buenos, me encantó cada uno que hace, es increíble, y canta y actúa, y Inés y Inés está cantando con la niña, que me encantó demasiado cuando vi la niña en la película, está muy, muy chistosita, muy hermosa. Entonces, a eso, espero que les guste, porque pusieron muchísimo en los comentarios, ¿está bien? Entonces, si usted fue una de las personas que comentaron que le gustaría escuchar Conejo Blas, con Pedrito, entonces dé muchísimo like, ¿está bien? Si no está inscrito en el canal, ¿o qué? Subscreva, si está rojo ahí, si el botoncito de inscrito está rojo, rojo. Pícale, ¿está bien? Subscreva, active la campana, para así que yo envíe los videos, ya llegue la notificación, y usted no pierde nada, porque muchas veces pongo reacción a los videos, y llega una persona, ay, reacciona cien años, pero ya reaccionei. Entonces, vean los videos, ¿tá bien? Tiene muchísimas canciones de Pedrito, ¿ustedes saben cuánto que yo reacciono a Pedrito acá en este canal? Ustedes no están para me dejar mentir. Entonces, sin más delongas, si quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción, y si, ¡bora, hablo el video! Los grillitos quieren mucho a las niñas buenas. Nunca los has oído cantar. ¿Y qué es? No, 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 no. No los has oído bien, por eso no les entiendes. Ellos hablan como nosotros. ¿Quieres que te diga lo que está cantando? ¡Ah! Es la historia del conejo cazador. ¿Quieres oírla? Conejo Blas Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo, y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo, dándome un grito, a que me como tu borreguito. ¡Ves! Y ya que vas a cazar con tus perros de fresa, lo puedes buscar. Conejo Blas Conejo Blas Conejo Blas Pues un favorcito te voy a pedir. Conejo Blas Conejo Blas Conejo Conejo Blas Conejo 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 ahí entro en vivo, pongo la película y quedamos ahí viendo, platicando. Será muy padre porque están buenísimas las películas de Pedrito. Hay muchas que necesito conocer, pero muchas otras ya las vi y por ejemplo esta quiero verla nuevamente porque está increíble. También la canción está muy tierna, muy bonita la letra. Creo que es muy común esta canción de aquí en México. La primera vez que escuché fue en la película y ahora la segunda vez, pero no conocía antes de esto y me gustó demasiado. Entonces espero que tengan les gustado la reacción porque a mí más una vez me encantó y me encanta más ainda cuando Pedrito canta para el niño o la niña en el caso, ¿no? Porque quedan ahí impresionados con la historia, su voz hermosísima. Usted ya lo sabe. Entonces no olviden de dejar muchísimo like y también de suscribirse en el canal. Si ustedes no ativaron la campana, ativen porque así que enviar el vídeo llega la notificación para usted. Y si quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción. Compartirle unas fotos, stories, esas cosas todas. Entonces está ahí abajo. Y es esto. Hasta el próximo vídeo. Bye.